qué tal amigos de rey fordur como están como todos los miembros del canal están viendo esto el domingo muy domingo 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 y para los que no lo van a ver el lunes así que aprovechen gente porque las cartas del most wanted están que quedan y la pregunta de la semana la respondió diego santamaría gracias por el vídeo creo que el soldering es muy buena contra el meta actual si la verdad que el soldering está subiendo también por eso es una carta que le hemos tenido hype en más guante y que de verdad está que se ve un poco en los aires vamos a ver qué tal va porque este mes de diciembre es un mes relax con lo que viene a ser formato porque los torneos ahorita van a acabar y no va a haber más hasta enero y comenzamos con una carta díganlo díganlo póngalo en los comentarios si quiere el tío el flow and the event event of adventure ya lo se pronunció necesidad mejora pero van de risa and the event of the bench van is a van win 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 get monster for your hand of the field ya saben el efecto que hace pero creo que le hemos puesto como tres veces en el modo wanted es una carta que en lo particular está comenzando a subir porque el deck se está jugando y esta es una carta que no ha tenido reimpresión tomen esto a consideración si es que van a jugar el deck porque lo digo esto porque todo está barato gente está barato las demás cartas están baratos las abecitas están el campo está barato pero ésta no hay esperamos que le saquen reprim no se ha anunciado todavía reprim ni siquiera en esta expansión de le van a venir bastantes reprim como varoneses eso pero sería bueno saber cuándo le va a salir este reprim porque ahorita está siendo considerado como el segundo de del meta en o sea como el conter del meta para los chavos ultra rare creo que me equivocado si si no está bien bate los chavos 35 dólares punto 95 cambio 34 por ciento carta muy buena esta carta es la que ayuda a saltarse a la handra y también te permite ganar en time o sea ganar vida también para en este caso poder sacar ventaja si es que hubiera algún problema considerada en el caso del tiempo a mí en lo particular el de no me gusta lo he dicho mucho no me gusta funeris porque es muy lineal pero hay que decirlo con todas sus letras es uno de los mejores de exhorita del formato para poder darle content al tir 0 que es el tir era la mente y shizu porque porque juega con un normal sumo puede zafarse de un buen campo y está bastante simple como lo que es lineal y en la pregunta de semana es doble te gustó la van les que cambiarías aunque agregarías ahí como decir que le pones de más a mí me gustó no está nada mal pero creo que también fue el complemento de la banlis anterior así que hay pelea en los comentarios y continuamos con cartas que pasa con la segunda carta es brotherhood of the fire fish y yo esto es algo muy chévere ha comenzado a salir combos de los no fire fish sino de los libros pero acá entra el caso del eagle porque el día el te pide dos pis guardar el monster así que se puede con combinar con ellos con wicked beast y se pueden hacer con muchos combos también con los tribunales esto es porque porque han soltado que te inquieta 3 han soltado alguna de las cartas de lo que viene hacer los libros y se ha creado como un deck que puede llegar a tolemaius y pasarle todos los materiales con 7 si quitarle el turno a tu oponente jugar y han vuelto a revivir a esta carta que estaba hecha de meses y de lado y dejada de lado totalmente que muchos no le interesaba lo que pasa que es una expansión que muchos hablan fit of the gadget secret red en este caso fitos de gallo es una expansión que se habla mucho porque no tienen muchas cartas súper súper trancas de conseguir y no fue unas impresiones muy buenas ahora es el precio promedio 7.48 cambio 44 por ciento porque hablo de fitos de gallo porque vienen buenas impresiones vienen los míticas albis viene el caso también que ya lo tenemos en el modo antes es el amorfer slow y viene el eagle que es una carta que netamente va para los bis warrior y que no se utilizó mucho a pesar que no sé que cuando salió si no me recuerdo en el libro impact 2 o 1 si no me recuerdo y se utilizó bastante en el formato donde se puso usar en el caso un poco con los fire y se revió un poco el deck porque recuerden que las cartas todas las que fueron in the rain pack fue para revivir dex en el formato de links y en el caso de la pregunta esta semana es te gustó la vanlis que cambiarías yo pondría esto por acá pondría esto por allá que metería por acá yo creo que debieron haber tocado djizu a la hatniff a 2 a 1 yo sigo pensando que a uno es la siguiente tocada en vanlis y ahora hablamos de los péndulos all dice are pendulum draw lo he puesto en el high también ah osea las 2 a 2 no le he puesto bueno el adventure la mágica de los flow guanderies la he puesto varias semanas pero en el caso de los dice lo he puesto hace poco en el high y esto es porque el combo que tiene con el nuevo dice es muy simple y te permite tener una negación rápidamente después de hacer péndulos si bien el péndulo sufre contra Nibiru si gente hay muchos que cuando subo un combo péndulo o se sube un combo péndulo pero le meten Nibiru le ganó el toque ay que monce ay ya lo mataron gente si están jugando el formato los que están jugando competitivo se habrán dado cuenta las listas no llevan Nibiru ni Main Insight en muchos decks y van a decir no pero porque son esos que deberían llevarlo es que contra este de éxito sirve pero contra el meta no te sirve o sea eso es lo que tienen que entender en el caso de los dice te sirve para el combo y el precio de este de legendar el dragón de ex ultra red 10 dólares punto 05 cambio 46 por ciento hay que considerar algo de esta carta no ha tenido todavía reimpresión y yo creo que debería tener porque algunas cartas de los legendarios dragón se han tenido reimpresiones es una de las pocas que no ha tenido reimpresión y que me parece que esa es una mala jugada de Konami a pesar de que no quiero decir así no quiero quedar mal en este caso con ustedes ni tampoco con todo el fanboy que me va a hacer en mes cada vez que digo algo así pero increíblemente con él está sacando buenas reimpresiones está sacando muchas reimpresiones muy seguidas pero no ha sacado estas por ejemplo que son para decks específicos tenemos en el caso del mundo que necesitaría una reimpresión más baja super red o red en el caso de este que tampoco no tienen para el péndulo hay cartas así que no tienen reimpresiones y que si la necesitan y que en el caso no lo están haciendo y el formato está dándole apertura para poder jugar los isles está que se vende caro te gusta la vali que cambiarías por ejemplo y por ejemplo yo cambiaría esto no me gustó esto pondría como dice el tío reja a uno bañaría de y si su esto 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 por ahí porque es tu opinión y queremos saberla y tenemos como cuarta carta o el con de la harina este de que me sorprende mucho porque le he visto en muchos youtubers de eeuu que han comenzado a subir combos ya lo he dicho creo que en otro vídeo también han comenzado a subir combos han comenzado a hablar de esto como un de rojo muy fuerte y que tiene mucho juego el hueco el labyrinth el labyrinth de por sí salió y paso desapercibido a mí me salieron en unas cajas que abrí y yo a reje a este de no me gusta mucho mejor lo devuelvo lo vendo donde lo vendí alguno número que esa no me gustó mucho pero creo que es un cambio generacional como lo siempre lo he dicho del eldrich o sea es una evolución del eldrich evolución de los decks stung los que lleva bastante va y no es mala opción si te gusta jugar este tipo de que se teo cuatro paso aguanto comienza a controlar con un monstruo creo que es una opción muy viable en cuanto a precios si ha subido esta ultra red pero comparación de todas las ultra red que salen en estas expansiones de 3 de 3 arquetipos o especiales como le decimos está más o menos 27 dólares 59 cambio 49 por ciento si se dan cuenta la mayoría de cartas ha cambiado casi 50 por ciento que pues todavía ha tenido ha debido cambios considerables pero es una carta que se puede jugar para el deck y el arquetipo no es nada malo a pesar de que en tactical master vienen más de cuatro ven en cuatro cartas para este arquetipo sólo dos creo que son las más fuertes quiero que harían y que también la busquen que también es una carta que va a estar cara o el con labyrinth y una de la ultra más de la grandota que no se juega mucho y que podrías prescindir y hay que está muy pero muy interesante así que de por sí a mí me parece que es una de los de que a los que les gusta jugar esto es muy pero muy bueno para jugar y la pregunta es te gustó la vales que cambiaría por por ahí yo cambiaría esto tío rey cambio esto porque no me gusta y yo pondría también por ejemplo no sé por qué han tocado mina pondría otra cosa por ahí tú puedes poner lo que tú quieras para saber tu opinión y por último la carta que esta semana ha tenido más alza posible satelar 9 constelar mayamos esto es una carta que en lo personal y cuando salió la van list fue la primera que analicé y que dije wow esta carta va a subir un montón es de hecho que va a ser una de las cartas más pedidas para el formato que se viene porque porque da con ter netamente a lo que viene a ser el caso de irle mente no es un súper counter o sea no es que no lo va lo va a parar esto un poco difícil de bajar pero gracias a tolemayus se vuelve una opción no es que lo vayamos a ver mucho pero se vuelve una gran opción frente a tolemayus y control de mayos y frente al tire mente es una carta antigua que se usó bastante en el formato 2015 cuando tolemayus se explotó a demasía en el caso de precios me ating el reprimiento 20 dólares ahorita 29 cambio 497 por ciento si le he puesto al último porque tiene un porcentaje muy alto de cambio secret of eternity ultra rare 23 dólares punto 83 cambio 443 por ciento y el secret of eternity el ultimate que normalmente no pongo ultimate está el precio 30 dólares 99 cambio 296 por ciento consideren mucho que si bien es bien difícil de bajar porque me doy cuenta que tolemayus ha vuelto en un formato donde el extra de está chico y llevar tolemayus llevar un diamante y llevar una carta más que podría ser cualquiera de los costellas no delteros por ejemplo que te comen mucho el extra de cosas son tres cartas para poder usar una solamente en un efecto y en el cambio de otras cartas como duiler que solamente necesitas una y te sobran dos espacios ya depende cada uno pero es una opción viable para los rango 4 te gustó la van list que cambiarías colocó la y en el caso de los comentarios para saber que te gusta o no ya he dicho habnisa uno creo que es la mejor opción tocar todavía el hechizo no creo que se puede dejar un poquito más y de ahí tocarlos a 111 y sería genial muchas gracias a todos los miembros de el canal y esta semana se viene el sorteo de miembros para la membresía porque ya se acaba el año y este mes es doble sorteo y por favor los miembros que no han cobrado su premio cobrenlo porque si no me lo voy a gastar en cartas y ya saben que más hasta la presencia me despido son miembros y red y ford